¿Qué es la socialización del proyecto? Hicieron parte presidentes de junta, ediles, la comunidad en general, los concejales del municipio de Arauca y finalmente esperamos que a partir del lunes esta obra ya empiece a ejecutarse en nuestro municipio. Serían más de 20.200 millones de pesos que se le están invirtiendo este primer año a la Comuna 5 del municipio de Arauca. ¿Por cuánto tiempo irían los trabajos? Esta obra está contemplada por siete meses, arrancan a partir de hoy que es la socialización. El lunes se han comprometido ya en arrancar la obra como tal y va a ser una obra que va a ser un experimento social acá en Arauca porque va a tener contemplado dos frentes de trabajo. Se trabaja de día y se trabaja parte de la noche. ¿Se va a tener en cuenta la mano de obra local? Totalmente, le estamos apostando a la mano de obra local pero que se inscriban en las plataformas de empleo de Confiar y del SENA para que finalmente sean a través de estas plataformas quienes se contraten a estas personas y empezar a reducir esa alta tasa de desempleo que tiene la capital araucana. Además de la movilidad, ¿cuál sería el impacto en este sector? Ya el contratista socializado que se va a realizar por tramos y ha dado las vías alternas que se van a utilizar, ya tienen los permisos de tránsito y transporte para poder hacer esa intervención.